...va a presentar una rutina que está incluida, por supuesto, en lo que va a ser la temporada de verano del 2010. Así que nos vamos con Pablo Cabaleiro y su reciente y clamante secretaria, Noelia. Así es, Susana, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Noelia, por favor. Muy bien, Noelia. Muchas gracias al público. Muchas gracias. Voy a poner el sombrerito. Ahí está. Muchas gracias, Noelia. Noelia, te voy a hacer una pregunta. Algo muy importante, Noelia. Te pregunto, ¿de dónde sos, Noelia? ¿Cómo de dónde sos? ¿De dónde sos? ¿Dónde vivís? Claro, el house, casa. ¿De dónde? En Merlo. De Merlo, muy bien. Noelia, ¿qué ves acá en mi mano, por favor? Una atrapa mosquitos. No, dijimos que era una bolsa, Noelia. Una bolsa, que es una atrapa mosquitos. Bueno, pero parece. Parece, pero acá en Palermo es una bolsa. En Merlo será una atrapa mosquitos. Fíjate qué hay adentro de la bolsa, escuchemos. Ahora Noelia nos va a decir qué es lo que hay adentro. Por favor, Noelia, mostrale ahí a la cap. Noelia, hay un pañuelo. Acordate lo que te dije. Dos deditos metés y lo sacás. No es complicado. No hay nada ahí adentro. Está acá adentro, Noelia. Lo guardo y ahora lo sacás vos. Dale. Mostrale, Noelia, por favor, el pañuelo a todos. Ahí, a esa cámara también. El pañuelo, Noelia, por el amor de Dios. Pero no hay nada ahí adentro. Dos dedos. Lo guardás, lo sacás, tenelo. No es que había uno. Si hubiera uno, todavía, Noelia. Pero en realidad había dos. Este tampoco lo viste, ¿no? No, no hay nada ahí adentro. No, no hay nada. A ver, pará. Yo te voy a mostrar. La gente quizás no vea nada de la casa, pero en realidad no es que no hay nada, señora. Usted en su casa ve que no hay nada, pero en realidad hay. Hay un montón de pañuelos acá adentro. Tenelo, por favor. ¿Cuántos pañuelos tenés ahora, Noelia? Tres. Buah. Está bien, tres pañuelos. Adentro la bolsa no quedó absolutamente nada. Quiero que, por favor, me digas cuál es el que más te gusta de los tres. Este. El negro es el que más... Chica positiva es ella. El negro es el que más te gusta. Está bien. El negro lo vamos a guardar acá. Ahora quiero que guardes el que menos te guste de los dos, Noelia. A ver... El que menos te gusta. Este tiene mejor onda. A ver. Este tiene mejor onda. No, este tiene mejor onda. Ah, ese tiene. Bueno, también guardalo, por favor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Los vas a guardar los tres. ¿Cuántos pañuelos guardaste? Tres. Tres. ¿Están ahí, Noelia? Espero que me digas que sí, porque me llegas a... Noelia, con dos dedos, por favor, Noelia. Metelo hasta el fondo, Noelia, hasta el fondo. Ahora sí, saca... Noelia, están ahí. Yo los estoy viendo, Noelia. Sácalos, por favor. ¿Qué es esto, Noelia? Sácalos, por favor. Y los... Dios mío. ¿Qué hiciste ahora? No, pará. ¿Por qué los atás? ¿Para quién te dijo que los ataras, Noelia? Yo no los até. Ah, no los ataste. ¿Quién los ató que tengo? Una enanita acá adentro que me ata los pañuelos, ahora. Escuchame, Noelia. Yo no los até. Alguien los tuvo que haber atado. ¿Vos no los ataste? ¿Quién los ató? ¿Qué? ¿Guarda un par de zapatillas y se han atado también? No. Capaz que hay una más chiquitita que yo allá del lado. Una más chiquita. Ah, encima es chistosa ahora. Encima es... Ah, ¿qué sé yo? Escuchame, esto es fácil. Adentro de la bolsa no quedó nada. Quiero que vuelvas a guardar esos tres pañuelos acá adentro. Vas a hacer un saludo general a todos. Así nos despedimos y siguen con el programa. Noelia, por favor, empezá a guardarlo. Muy bien, el negro. Voy, 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 voy. El naranja y el celeste. Y el celeste. Muy bien, Noelia. Ahora sí, están los tres pañuelos de adentro. Abrís la mano, lo sacás y le decís chau a todos, chau a todos, chau a todos. Chau, Susana, chau en sus casas y lo guardás. ¿Entendiste? Ajá. Es facilísimo. Dale, Noelia. Empezando por acá. Dale. Chau a todos, chau a todos, chau a todos. ¿Cómo estás tomando el pelo? No te estoy tomando el pelo. Escuchame. Abrís la mano, la metés, sacás los pañuelitos, le decís chau a todos y listo. No es complicado. A ver si escuchás con esas orejotas que tenés. Escuchame. Escuchame, yo te peco, Noelia. Eso no estaba en la rutina. Vos tenés que decir chau a todos, chau a todos, chau a todos. Lo guardás y listo. Es fácil, no es complicado. Dale, Noelia. Noelia, decíle chau a todos, por favor. Empezando. Dale, chau a todos. Los pañeros, en el fondo están los pañeros, Noelia. Ay, Dios. ¿Qué hiciste? No, me estás destiñiendo un mazo de cartas. No, pará. ¿Qué hiciste ahora, Noelia? Noelia. Noelia, ¿qué sacaste ahora? Ay, es bueno que está. No, sí, está bueno, pero me destiñiste todas las cartas, Noelia. No, pará, pará. Y encima una paloma acá adentro, Noelia. Córtese a palomar, por favor. Para la paloma, más fuerte el aplauso. Adentro. 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 Un saludo grande para la gente de Onda Ciudad, que son quienes me graban cada vez que vengo a tu programa, Susana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el mago Cabaleiro, para su secretaria Noelia. Bueno, chicos, y le digo, vayan practicando un poquito, porque si no se pusieron de acuerdo acá, no quiero pensar allá en Mar del Plata. Un beso grande.